¡Hey! ¿Qué tal, gordes? Espartanos, ¿cómo están? El día de hoy espero se encuentren muy bien allá en su house. Bienvenidos a esta... ¿Qué? A él reaccionando a sus customs de septiembre 2022. La primera parte. Bienvenidos, gracias a todos los que mandaron su custom. Así que sean bienvenidos a un capítulo más con Streetplay. ¡Corre el intro! Y bien, el primero en participar es José Rivera. Te mando un saludo, José Rivera, y nos manda hoy a Ryu Hayabusa. Ryu Hayabusa es el personaje que nos manda, dice Ninja Gaiden del Nintendo de 8 bits. Figura base un Power Ranger de 6 pulgadas. Materiales pintura acrílica, barniz mate líquido, diluyente para pintura acrílica, tela de algodón, cieno crilato, una cabeza copiada con fome moldeable, alambre. Muchas gracias por el espacio que nos presta. Saludos y muchas bendiciones. Saludos, mi queridísimo José Rivera. Yo supongo que esta es la figura base y aquí se le fue pues dando todo el aspecto, ¿no? Tal cual moldeado y demás y pues ya resultó en esta figura bastante, bastante chidoris, bastante bonita que tenemos por aquí. Recuerden, amigos, lijar un poquito de repente las articulaciones, lijarlas, ¿no? Bastante rato, yo creo que como un minuto y bueno, así ya no se nos va a despintar este, al momento de mover la articulación, ¿vale? Vamos con el que sigue. Héctor Isaac Mejía Torres. Hola, quisiera ser mencionado como hecha... Bueno, ya ni modo. H nada más. Mi custom es un muñeco de Iron Man de Mattel del modelo de Avengers 2012. Le repinté con plumón. El siguiente dice, hola, quisiera ser mencionado como H nada más. Mi custom es un muñeco de Iron Man de Mattel del modelo de Avengers 12. La repinté con plumón permanente, cromo, las partes de la armadura y un gouache negro con acuarela. Usé fuego para darle daño de batalla y sangre con acuarela roja. También le puse un cable en el brazo y una capa hecha con cartón delgado. Saludos al canal Streetplay. Yo supongo que quería darle como este efecto pues de alguna u otra manera ya como de demasiado desgaste, ¿no? Ya en una batalla extrema ya casi chatarra quedó el Iron Man, ¿no? Porque bueno, tiene sangre y todo un alambre ahí atorado. Entonces yo creo que quería darle como este efecto. Para la sangre yo te recomiendo mucho mezclar color rojo carmín con color malva. Porque la verdad es que eso da un tono más oscuro y más semejante a lo que es la sangre. Muchas gracias, mi querido Héctor. Ya. H, ya la quejeteé, perdón. El siguiente es... Bueno, Adrián Martínez. Hola, Street. ¿Cómo está? Quería presentarte mi custom que hice sobre Daredevil de Netflix. Usé un Batman de Mattel Fumi para pinturas acrílicas, un palito de barniz con cautín, barniz brillante en el azul. Hazme mención como savage-monstas. Y bueno, aquí tenemos como tal el procedimiento. Normalmente los Batman sí que funcionan bastante bien para realizar lo que son a los Daredevil, ¿no? Entonces aquí tenemos como todo el procedimiento. Esta foto iba antes, después así. Y después ya este es el resultado. Como siempre lo menciono, para lo que son los trajes de tela, yo les recomiendo muchísimo utilizar barniz mate en aerosol. Mate, ¿ok? Mate, mate, que no tenga mucho brillo. O satinado, en todo caso. Porque brillante, pues como ven, deja un aspecto extremadamente brillante que podríamos usar para armaduras o para otro tipo de ocasiones como más que nada armaduras. Realmente las armaduras son lo que más lleva brillante. O realmente trajes que sí sean muy brillantes, nada más que el de Daredevil no lo es, pero muchas gracias, mi querido amigo Savage y un bajo Monster. Vamos con el que sigue, de solo Streetplay. Soy Edu y un bajo Customized y un bajo 16. En esta ocasión te mando mis Customs de Iron Spider de los cómics. Me guié de tu video del mismo Custom o sea de base en Spider-Man clásico por lo que celebran las marcas. Me disculpo, por eso fue mi primer Custom y además es una remodelación al original. Los materiales son Spray Foam y Cerámica en frío y alambre galvanizado. Y bueno, aquí tenemos como tal el resultado. Se ve bastante bien para hacer tu primer Custom. Recuerden amigos, la práctica hace al maestro siempre antes que nada. Antes de que nos metamos a algo nuevo, pues siempre hay que practicar y no hay que desesperarnos, ¿no? Al final de cuentas, además es un hobby, no pasa nada y mientras a ti te guste, con eso estamos más que perfectos. Así que, gran trabajo, mi queridísimo amigo, Edu guión bajo Customized. Vamos con el que sigue. Vamos con el que sigue. Dice, hola, soy Ramses y Zack, hice un Custom de la figura del Spider-Man de Tom Collen a partir de la figura del Elite Marvel. Utilicé plastilina epóxica para tonificar los músculos, recorté un poco las articulaciones para que tuviese un mejor movimiento, lo repinté por completo con pinturas acrílicas. Eso sí, considero que me faltaron, me fallaron las líneas de la telaraña del traje. Me quedaron un tanto irregulares, considero que para hacer mi primer Custom quedó bastante bien. Ok, pero ¿y la cabeza? O sea, sí, no pasa nada, las líneas a todos nos pasan, las líneas de la telaraña realmente son bastante complicadas. Pero ¿y la cabeza, pa? Tonta la cabeza, mano. Tonta la cabeza, oye. O sea, no, no, no hay cabeza, mano. No, no, definitivamente esta línea le iba a quedar gigantesca, ¿no? Bueno, bastante bien, digo, muy bien, o sea, está muy bien el Custom, como dices las telarañas, pero la práctica hace el maestro, no pasa nada. Pero ¿y la cabeza, pa? Ah, la cabeza, ahora sí ya. Bueno, ahí nos comentas qué pasó con la cabeza, mi querido Ramses Isaac, vamos con el que sigue. Y vámonos con el que sigue, dice el Street Plate, te muestro mi Custom Repaint de Carnage, es un Woodleg mexicano, y apliqué un wash de pintura negra, y moldé las manos con plastilina epóxica, es mi primer Custom, y espero te guste, saludos desde Guatemala, atentamente, hash, ok, hash, este, fíjate, dice que es un Woodleg mexicano, no sé si sea mexicano, a mí se me hace que es Woodleg chino, porque los Woodleg mexicanos, pues no, no son así, y de hecho son, sí, creo que es chino, sí lo he visto, está chido el molde, la verdad es que está chido el molde, pero sí es chino, ok, Woodleg mexicano, no es, los Woodleg mexicanos son otra cosa, las manos quedaron bastante bien, por lo que veo, el wash también se ve bastante, bastante guapo, este, y nada, para hacer tu primer Custom al Dedo, hoy tenemos varios primerizos, ¿no? varios, este, primeros Customs, entonces, eso está bastante cool, que se animen, a, a hacer pequeñas cosas, no tienen que hacer grandes Customs, este, realmente como es, aquí que solo se le aplica un Blackwash, y se le remoldean las manos, y listo, con eso ya es, pues otra figura, totalmente diferente, ¿no? este, y ese es el punto del Custom, está bastante bien, mi querido Hash, pero sí, es un Woodleg chino, ok, aunque está bastante cool, gracias, vamos con el que sigue, vámonos con el que sigue, dice, HolaStreet, soy Hacker Customs, y también me gustan del jefe maestro, de la saga de videojuegos, Halo, lo hice con un Max Steel, y la cabeza de un Iron Man, espero te guste, saludos, ok, ok, digo, bueno, ya existe una figura de 12 pulgadas, de Halo, pero bueno, si te quieres animar a hacer el tuyo, pues no hay ningún problema, aquí la cosa, es que de repente, como es una armadura, es complicado, y habrá ciertas irregularidades, ¿no? pero, al final de cuentas, creo que está bastante bien, creo que es un buen concepto, la espada quedó interesante, a lo mejor un brillo a la espada, para que, bueno, de un efecto más brillante, estaría bastante interesante, así, barniz brillante, este, pero, bastante bien, te digo, medio, completamente difícil, la verdad es que si es difícil crear, sobre todo las armaduras, que son líneas extremadamente rectas, entonces, si que iba a haber ciertas irregularidades, pero, la práctica sea el maestro, amigo, cuando sean así armaduras, realmente, yo, creo que no hay que, este, pues hacernos más difícil la vida, y simplemente comprarlo, y, no sé, ya modificarle algo, como un wash, un dry brush, no lo sé, pero bueno, ahí está, muchas gracias, hacker customs, con el que sigue, dice, hola William, me puedes llamar, y te muestro mi custom, o ever, y te muestro mi custom, de la capucha roja, o red hood, no sé cómo va a ser una figura de Robin, y yo le hice el casco, y las armas, me basé en el diseño de Injustice 2, y de la película de Batman, Under the Red Hood, me gustan tus videos, y un saludo, desde Actopan, Veracruz, nos vemos, saludos, mi querido, ever, está bastante padre, está cool, la chamarra está muy bonita, con cierre, y toda la cosa, es tal cual, de Robin a Red Hood, entendí esa referencia, oye, pues bastante cool, la verdad es que la chamarra, creo que es lo mejor de la pieza, la verdad es que la chamarra, está bastante, bastante padre, recuerda que tenemos nuestra, tienda de cabezas, en línea, Street 3D Shop, se las dejo en la descripción, recuerden que ahí pueden ver, pues un montón de cabezas, tenemos un catálogo gigantesco, y pues nada, ahí hay cabezas impresas, en 3D, para todas las escalas, para que no te estés ahí, este, pues mortificando, con el diseño, de igual manera, regresamos a lo mismo, ya hay una figura nueva, de Spin Master, de Red Hood, entonces, ojo cuidado, si ya está la figura, yo, yo, personalmente, creo que, bueno, pues adquirirla, a menos que sea de esas figuras, súper raras de conseguir, pero ya ahorita, el Red Hood, está en el Walmart, a 200 pesos, me parece, entonces, pero de todas maneras, muchas gracias, Eber, vamos con el que sigue, y vámonos con el que sigue, dice el Street Play, quisiera ser nombrado como, Germán Villegas, esta vez te muestro, mi custom de, Vils Dios de la Destrucción, este, está el cuerpo que usé, es un muñeco, que encontré en Balderas, el pantalón es un, de un Max Steel, y está teñido con, pintura agrílica, la cabeza está hecha, de plastilina, la cual tuve que endurecer, los tipos de brazaletes, que tienen, están hechos de plastilina epóxica, y las tipo hombreras, están hechas de foamy, al igual que el pantalón, y la cinta de la cintura, es un listón, espero te guste, gracias, ok, bastante interesante bro, muy muy interesante, diría yo, miren nada más, que chulada, o sea, la cabeza la esculpió, con plastilina normal, así es colar, y, la endureció, de alguna u otra manera, aquí el collar de foam, wow bro, neta está, miren el pantalón, que gran idea eh, la verdad es que, es una muy buena idea, además quedó bastante bien articulado, bastante bien, con, con, este, las proporciones del cuerpo, o sea, aquí vemos como se tiñó el pantalón, y el resultado es increíble, me hubieran gustado unas fotos, un poco más, um, nítidas, no, un poco más, este, sí, un poco más nítidas, un poco más claras, para poder ver el trabajo, porque la verdad es que, creo que quedó bastante, bastante padre, me gustó muchísimo el resultado, de verdad, que gran trabajo amigo, que barbaridad, ah, miren, por ejemplo, aquí se ve bastante, bastante perro, miren nomás, amigo, que bárbaro, que gran idea, porque creo que esta, esta pieza no está en los Limit Breaker, que son los Dragon Ball Titan Hero Service, entonces, pues ahí está la idea, para quien ocupe, hacer a Bill, Dios de la Decepción, vámonos con el que sigue, dice, para, este custom utilicé, el molde de un, Spin Master, de Marvel Legends, la cabeza es un Cyclops, lo pinté con pinturas acrílicas, y lo moldé, el cinturón con Epoxy, y lo sellé con sellador brillante, gracias por tomarnos en cuenta a tus seguidores, con estas dinámicas, es un play, gracias a ti, mi querido bro, por, pues, obviamente enviar aquí, la chamba, gran trabajo, la verdad es que se ve bastante, bastante padre, muy padre, la verdad me gustó mucho, una muy buena transformación, un cíclico ahí, sencillo, guapetón, la cabeza está padre, qué bonita está la cabeza, está muy bonito el diseño, este, y bueno, la pintura ahí, no, a lo mejor, no sé, no sé, igual es el tono bastante bien, por lo que veo el tono, está bastante bien igualado, a lo mejor lo que sí, hay que, pues no sé, diluir tal vez, tal vez, un poquito la pintura, para evitar, de alguna u otra manera, algunos grumos, no, pero creo que aún así, está bastante bien aplicado, así que muchísimas gracias, mi querido, Juan Antonio, y vámonos, con el que sigue, dice hola, este es mi curso de Tar Dibu, la ropa está hecha de tela reciclada, y los accesorios de papel, y palitos de madera, no sé cómo va a ser un Superman, de Batman Beers Superman, eh, quiero que me menciones como Art H.I, ok, Art H.I, no sé dónde está el papel, pero no se ve, yo, yo en lo personal, no recomiendo el papel, para los customs, pero aquí no sé dónde lo habrá añadido, yo supongo que son los cinchos, para eso a lo mejor, hubiera sido mejor, ya que usaste tela, pues foamy negro, a lo mejor, de alguna u otra manera, quedaría bastante bien, este, las vendas de los brazos, se ven bastante padres, ahí con el efecto de sangre, de igual manera, el rostro, es una buena idea, utilizar al, al Superman, eh, está bastante cool, no, ahí vemos igual, este, la ropa de tela, la máscara de tela, creo que está bastante padre, quedó muy muy chido, los palitos de batalla, de igual manera, eh, quedó muy padre, creo que quedó muy muy bien, mi querido Art H.I, muchísimas gracias, por enviar tu custom, el siguiente, es, eh, Ninja, Ninja, aquí, de nuevo, con un custom de Bruce Wayne, con su moto de, de Batman, la figura, era más comprar, la ropa, que trabajo, pero las cabezas son impresas en 3D, la moto de Spin Master, la corte por la mitad, para instalar las luces, y después la repite por completo, tengo un video en mi canal, donde enseño todo el proceso, como siempre, gracias, y cuídate, gracias a ti, mi querido, eh, Ninja Healy, muchísimas, muchísimas gracias, aquí está, como tal, las fotos son brutales, como pueden ver, están increíbles, aquí podemos ver, la moto, ¿no? el diseño de la moto, el diseño del farol, está impresionante, la luz, también se ve impresionante, ahí como el efecto, de que, eh, está encendida, ¿no? eso está, bien, bien increíble, que buena idea, o sea, de verdad, da el efecto, como que está encendido, como que la luz, refleja, refleja en la llanta, el casco, eh, de, de, pues aquí, de Robert Pattinson, de Bruce Wayne, qué chulada, el casco, es toda una chulada, la ropa también, la mochila, el rostro, este, las botas, miren nada más las botas, está bien, bien locote, miren nada más, este tipo de fotografías, están bien locos, eh, también, tienen muy buena fotografía, hermano, aquí podemos ver la moto, por un lado, está bastante, bastante, chilorís, y pues aquí, el Robert Pattinson, aquí en modo, modo sospechosista, no, este, mira nada más la ropa, se ve de excelente calidad, eh, qué barbaridad con la ropa, mira nada más, qué chulada, las botas, el pantalón, este, la chamarra, no, wow, qué fuerte, hermano, siempre un deleite ver tus creaciones, aquí podemos ver ya todo en conjunto, muchísimas gracias, mi querido Ninja He, y vamos con el que sigue, dice, buen día, espero que te encuentres bien, y saludos a todos los fans de los Customs, soy Juan, realicé el Custom usando una figura a base de la WWE, moldé figuras de la armadura, con plastilina epóxica, aprovechando que tenía los músculos pronunciados, le puse una base de gris, y acrílicos, pinté todo en negro, después pinté mezcla de colores, para obtener un color hueso, pinté los ojos amarillos, y bueno, aquí tenemos como tal, este, pues todo el diseño, de este titán, este titán colosal, ah no, acorazado, perdón, es el titán acorazado, gran anime, Attack on Titan, o Shingeki no Kyojen, es un gran anime, se los recomiendo a todos, si les gusta el anime, si no, pues nada, el color también lo creo bastante bueno, me gusta muchísimo como quedó la pieza, miren nomás que chulada, está impresionante, que gran trabajo hermano, y además creo que está bastante bien reticulado, entonces, bueno, aquí podemos ver un proceso, de lo que se hizo, y por acá, el remoldeado también que está, pues muy interesante, la verdad, y muy interesante, entonces si alguien quiere, pues hacer algún titán acorazado, que es personajazo en la serie, pues aquí está, este, una gran idea, muchísimas gracias, nuestro querido amigo Juan, vamos con el que sigue, dice, hola William, ¿cómo estás? soy Triple C, colecciones y customs chino, en esta ocasión, realicé el Batman de Robert Pattinson, utilizando piezas de tres figuras diferentes, torso y brazo, y un Batman animado, cabeza de Edward, de Crepúsculo, y cinturón con botas, de un soldado del invierno, con porcelana fría, esculpí las sombreras, pechera y cabello, los pinté con pinturas acrílicas, el resultado me gustó mucho, aunque aún quiero mejorarlo más, espero te guste, saludos desde Misiones Argentina, saludos hasta Argentina hermano, mira nada más, aquí a nuestro señor, The Batman, a nuestro Robert Pattinson, creo que quedó bastante bien, la verdad es que se ve bastante, bastante bien, a lo mejor un par de detalles metálicos por ahí, a lo mejor en el pecho, o en las sombreras, porque ya ves que como que, tiene eso de metal, ¿no? o eso tipo metalizado, el rostro está bien, bien chido, fíjate, es de un Edward Cullen, de un Edward Cullen, y bueno, creo que es un gran trabajo hermano, la verdad, darle nueva vida, a diferentes PCC's que podríamos tener ahí, muchísimas gracias, mi querido triple C, y saludos hasta Argentina. Bueno amigos, con este custom nos despedimos, muchas, muchas gracias a todos los que enviaron su custom, recuerden que el día de mañana, va a haber la parte 2, y también mañana va a haber custom, este, un custom bastante, bastante padre, que vamos a subir el día de mañana, así que espéralo, al igual que la parte 2, de este reaccionando, a sus custom de septiembre de 2022, muchas, muchas gracias a todos los que enviaron, sus custom, así que recuerden, que todavía tenemos la parte 2, y todavía, el día que subimos este video, 29 de septiembre, todavía tienen chance, de enviar su custom, para que salga en la próxima parte, así que aprovechenlo, recuerden enviar su custom, a enviatucustom.com, o a gmail.com, les dejo el, correo al que tienen que mandar su custom, en los comentarios, recuerden seguirme en Instagram, ahí siempre ponemos la convocatoria, y este, también, pues aquí, en la comunidad de YouTube, ponemos la convocatoria, entonces, ahí está toda la información, vale, de igual manera, les dejo en la descripción, lo que es el correo, para que me puedan mandar su custom, y que aparezcan el día de mañana, ahora sí que sí, mi nombre es William Palacios, y nos vemos en un próximo capítulo de Streetplay, hasta luego.